Tras varios días en que las críticas por el desempeño del gobierno en la crisis migratoria arreciaron contra la moneda, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, anunció una serie de medidas para enfrentar la que denominó crisis de ingreso clandestino, que afecta al norte del país, iniciativas que incluirán mayor resguardo de las fronteras y la instalación de centros de acogida. Vamos a aumentar el resguardo en la frontera, vamos a aumentar los puntos de control y de observación en la frontera y para eso estamos trasladando a la frontera, sobre todo al sector de Colchane, un campamento nuevo, un campamento que va a poder alojar a algo así como 50 efectivos policiales. Ante este anuncio, el alcalde de Colchane, Javier García Choque, hizo ver su extrañeza ante tal medida ya que dijo que el Estado no tiene terrenos en esa localidad. Nos sorprende ya que no estábamos informados sobre la iniciativa del gobierno de instalar refugios o campamentos en Colchane para inmigrantes, toda vez que tenemos conocimiento de que el fisco de Chile no dispone de tierras en este pueblo. Por tanto, al pertenecer a las comunidades indígenas, conforme al artículo sexto y séptimo del convenio 169, necesariamente, para cualquier medida administrativa que establezca el gobierno, debe consultar a las comunidades respectivamente. En relación a las personas que logren ingresar a Chile, el ministro del Interior señaló que van a tener una entrevista especial y específica en las dependencias que estamos creando para ello. Las personas que logren ingresar a Chile van a tener, por supuesto, una entrevista especial y específica en las dependencias que estamos creando para ello, pero también quiero ser muy claro en esto. En los últimos 15 días, el ingreso clandestino por esa zona, con las medidas que ya habíamos tomado, han ido a la baja progresivamente y estamos monitoreando en tiempo real 24-7 justamente esos números. Para los migrantes que se trasladen a la ciudad de Iquique, dijo el ministro, se dispondrá de centros de acogida, los que serán gestionados junto a organizaciones internacionales. Van a haber algunos resguardos temporales, tanto en Colchane, en Guara y también en Iquique. Van a haber también centros de acogida en conjunto con la UNICEF, la ministra Rubilar se va a referir al tema, y también refugios en hostales. Queremos poder tener un centro de primera acogida con acondicionamiento adecuado en la comuna de Colchane para que las familias puedan tener un espacio de unas primeras 24 horas, ojalá no más allá de eso, para poder después destinar su traslado a Iquique o donde sea pertinente. Estamos estimando en este centro de primera acogida la atención de 3.600 niños, niñas, adolescentes y 5.400 adultos en una situación migratoria en los próximos 12 meses. El centro de primera acogida en Iquique, anunció la ministra, será un lugar de tránsito para quienes quieren viajar a otros destinos en nuestro país. También la creación de un centro de primera acogida en Iquique, que también busca ser de tránsito a otros lugares de Chile. Este es un dispositivo que tiene que estar disponible para todas las familias que ingresen al país, independiente de si ha realizado o no su autodenuncia, cumpliendo los estándares internacionales. Este centro será ambulatorio y su emplazamiento será en la parroquia San José, en la comuna de Iquique. Finalmente, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, señaló que se implementará una nueva estadía sanitaria de tránsito para atender a las personas que requieran atención de salud, más allá del tema de la pandemia. ¡Gracias!